Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy Amigo Jir, estamos aquí en otro capítulo más de Genshin Impact y tengo aquí atrás lo que es el evento de colisión eléctrica, vamos a hablar un poquito de cómo vamos a participar cuál es la relevancia y cómo va a funcionar el evento, vamos a empezar por partes hablando de lo que es el evento y luego les voy a mostrar al final un vídeo obviamente sacado del directo que nos hizo Genshin Impact de la edición 2.0 de Inazuma y aprenderemos más o menos cómo funciona el evento posteriormente si necesitamos vídeos para pasar alguna parte del evento pues obviamente se los traeré en vivo en los directos y ahí me podrán preguntar pues todo lo que quieran sobre puede pasar pues este evento en caso de ser necesario pues les haré un vídeo próximo así que vámonos al foro a ver qué nos tiene preparado mi joyo y pues básicamente qué es lo que dice el evento bien ya estamos aquí en el foro chicos vamos a hacer un tono un poquito más grande como siempre para que podamos pues obviamente leer esta parte vale como tal el evento chicos vamos a seguir y lo más importante el evento antes de comenzar comenzar a decirles toda la información lo más importante del evento es recuerden que usted obtenga a beido obtenga la corona y obtenga las protogemas todo lo demás es adverso porque todo lo demás se puede obtener en el juego como el dinero como los materiales de subir de nivel como los libros de experiencia claro si los puede conseguir consigan pero si no gaste realmente en lo que usted pueda conseguir como son veido una copia de beido una corona y obviamente las protogemas bien hablando de estos chicos la obviamente el evento va a empezar aquí en este caso el día 22 va a continuar en el acto 2 en el día 24 en el acto 3 en el día 27 en el acto 30 perdón en las 2 30 del acto 4 en el día 30 y posteriormente pues tenemos la fecha final en la que vamos a poder canjear las cosas recuerden que durante el evento se va a poder canjear prácticamente todo lo que nos den y obviamente van a requerir ciertos tipos de monedas que vamos a ver más o menos abajo estos horarios chicos son de españa sí así que no se los tomó como cual y en este momento pasaría a darles pues obviamente las fechas de méxico y pues de latinoamérica así que vámonos para esa parte dentro del juego bien dentro del juego chicos vamos a encontrar aquí nuevamente el evento para aquellos que lo quieran leer y no lo quieran leer en el foro aquí están las fechas en las cuales va a iniciar en el horario de méxico que sería a las 10 de la mañana el acto 1 y el día 22 que sería aproximadamente el día jueves si no me estoy mal equivocando y que sería el día si efectivamente el día jueves a las 10 de la mañana el acto 2 va a comenzar el día 24 a las 4 de la tarde y sucesivamente todos los demás van a comenzar en ese horario obviamente los requisitos chicos para este evento pues obviamente van a ser el rango 30 de haber terminado la misión del alconte viento de otoño de la escarlata en la misión el plan de vida de rito este obviamente el capítulo 2 acto 1 la diosa inmutable y la utopía o sea básicamente creo que éste va a ser los primeros capítulos de esta parte de una suma que tenga que ver con la historia y en el acto 1 chicos durante el evento vamos a completar de al completar la misión preparaciones para la travesía podrás desbloquear el acto 1 la velocidad del relámpago para poder enfrentarnos a este evento para poder desafiar seis circuitos en total durante el evento cada día se desbloquearán tres circuitos distintos vale al comenzar deberemos usar rayos globulares para moverte rápidamente llegar a la meta en el límite del tiempo establecido estos rayos globulares chicos ya se los comenté en algún vídeo anterior del diario de inasuma donde pues hablamos de este tipo de eventos vale ya les había avisado que iban a venir no se los voy a mostrar porque ya existe un vídeo y si lo quieren ver está en mi canal en el diario solamente pone diario de inasuma y ahí les aparecerá en uno de esos diarios creo que en el diario número uno o dos vale durante los desafíos vamos a derrotar enemigos o conseguir partículas electros para ampliar el tiempo restante ojito con esto que vamos a necesitar partículas electros con lo cual ya nos están diciendo que el evento automáticamente nos va a usar un personaje electro por lo menos así que vayan preparando un personaje electro que es el que nos va a servir para todos los actos posteriores de acuerdo a lo que yo ya lee cuáles son las cosas que vamos a ganar entonces se llaman granizo de tormenta protogema y mora lo granizo de tormentas hijos son los que vamos a usar para poder comprar a bello y todas las demás cosas de la tienda ya en el acto 1 pues obviamente vamos a desafiar seis circuitos no va a ser la gran cosa en el acto 2 o en la parte del evento 2 durante el evento al completar la misión persiguiendo la tormenta podrás desbloquear el acto 2 ofensiva atronadora dice una vez iniciar el desafío tendrás que derrotar a todos los enemigos dentro de un límite de tiempo durante el desafío presa una morada del trueno al cargarla liberar a una onda de choque este es el típico evento chicos donde vamos a políticamente destruir a los monstruos van a dar así como hicimos en la batalla eterna el último evento que acaba de haber hace poquito más o menos de lo mismo va a salir un electrogramos de carga eléctrica y va a ser contacto con diferentes elementos y nos va a dar diferentes efectos que ya sabemos prácticamente cuáles son que son las consonancias con los diferentes elementos vale bien al completar la misiones desafío pues obviamente nos van a dar también granizo de tormenta protegema y eso que son los que vamos a cambiar en el acto 3 dice durante el evento al completar la misión nubes de tormentas desconocidas podrás desbloquear el acto número 3 urdimbre electrogránica vale una vez iniciado el desafío tienes que derrotar a todos los enemigos dentro de un tiempo límite lo mismo que en el anterior en este desafío aparecerán temas del mismo que librarán pulsaciones eléctricas para utilizar personajes que llevan consigo electrograno que sean afectados por electro el personaje en cuestión adquirido diferente adquirirá diferentes efectos dependiendo el número de gemas de mismo que estén adheridas al completar las misiones de desafío podrán obtener granizo de tormenta protogema y mora obviamente lo mismo básicamente ya nos volvemos todo batalla aquí es donde se complica el asunto chico en la parte 4 que ya lo vamos a ver ahorita en el vídeo durante el evento al completar la misión eco distantes podrás desbloquear el acto número 4 batalla automata desde el momento que apareció el nombre automata y me recordé porque lo he estado viendo varias veces por diferentes vídeos que he hecho el vídeo donde aparecen todos los eventos que van a salir de genshin y más a menos los más relevantes y ya nos dice que vamos a desafiar a la maquinaria eterna en el dominio que básicamente es uno de los jefes que aparece si no mal recuerdo en el libro 2 o en el libro 3 de inazuma en el diario vale de raiden vamos a batallar con la maquinaria eterna que es obviamente uno de los mini voces que básicamente es un como los cubos esos de hielo fuego aire viento electro y crío pues básicamente en este caso va a ser el el autómata vale y al derrotar aparecen diferentes mecanismos como moradas del trueno y demás del mismo usarlo sabiamente para derrotar los amigos más fácilmente y obviamente el desafiar con el cielo de los dominios podrás obtener cristales tormentas que podrás canjear por recompensas en la tienda eventual ojito con esto los primeros tres eventos nos van a dar granizo de tormenta aquí está aquí lo pone granizo de tormenta granizo de tormenta granizo de tormenta o sea que ha venido no la vamos a poder desbloquear sino hasta el capítulo 4 donde obviamente vamos a nos van a regalar cristales de tormenta y necesitamos aproximadamente mil y mil de cada uno no sé cuánto nos vayan a regalar por evento con lo cual chicos ir consiguiendo bastantes granos de acuerdo a lo que nos vayan a pedir si las recompensas y guardar mil granos de tormenta y mil granos de de granizo perdón mil granos mil y mil granizos de tormenta y mil cristales de tormenta con lo cual vamos a poder cambiar hasta el último día haber ido así que no la vamos a poder usar si no la tenemos desde antes en nuestro repertorio de personajes una pasada negativa porque anteriormente no nos daban al principio pero bueno es lo que hay y recordemos nuevamente aquí pongo las fechas y están para el horario mexicano y el servidor latino obviamente esto va a cambiar de acuerdo a su servidor de acuerdo a donde esté usted conectado de qué país sea puede cambiar estos horarios así que esta es la forma de encontrarlo como lo vamos a encontrar venimos aquí en avisos le damos clic y le damos aquí clic en evento y buscamos el evento de colisión eléctrica ahora sí chicos vamos a pasarnos al vídeo que es lo que realmente les interesa a ustedes sí donde vamos a hablar un poquito sobre sobre prácticamente el evento vale es cómo se ve el evento y las cositas que vamos a ir haciendo bien usando el vídeo que yo ya tengo desde hace tiempo aquí nos damos cuenta de qué cosas nos van a dar en el evento cuáles son las recompensas aquí está un verso y un es el evento que vamos a estar haciendo el día 22 el día jueves empezando nos van a dar proto gemas la corona y la cara la figurita de veido y nos van a dar materiales para ascender ciertos personajes vale dicho estos chicos nos pasamos ahora sí a lo que es la parte del evento en sí donde vamos a ver prácticamente cómo funciona este evento vale aquí tenemos un momentito más va a empezar estoy corriendo el vídeo en aquí tenemos la primera parte que básicamente ball blitz que es el primer evento de los cuatro días donde vamos a usar esos electrogramos para llegar lo más rápidamente a las zonas ahí está vale tenemos ahí la segunda que es lightning rod que es el segundo día probablemente el día 24 vamos a juntar esas pues estaciones que están ahí con las cuales podremos hacerle pues daño a los personajes y los vamos a explotar y lo vamos a matar en la tercera vamos a hacer lo mismo y vamos a derrotar a un personaje x y al final nos vamos a enfrentar a la automatón que es el que nos dará el otro tipo de elemento para obtener a veido vale y eso es prácticamente lo que es este evento en el cual vamos a presentarnos recuerden nuevamente son cuatro eventos el primero de ellos es este de aquí donde vamos a hacer una carrera de tiempo por así decirlo el segundo va a ser el line road donde vamos a enfrentarnos a los diferentes personajes vamos a eliminar esto creo que todo lo entendemos lo podemos hacer y nuevamente en el tercero vamos a hacer algo similar y en el cuarto pero vamos a enfrentar a un minibus automático vale así que bueno chicos espero les haya gustado y les haya servido este vídeo yo soy bien me despido no sin antes decirles espero les vaya muy bien en el evento de veido que obtengan a veido y que les haya servido esta guía de este evento colisión el cayó subir me despido no sin antes decirles algo en suplicencia echen muchas ganas al estudio donde en que nadie diga que no pueden conseguir a veido y nos vemos hasta la próxima y